de la Z y estamos en cabina aquí una servidora de Salara eh para compartir con ustedes eh lo conductor de este espacio y nuestra doctora de cabecera la doctora López, Jessica López, dermatóloga, y con ella vamos a estar tratando, doctora, repite el tema para que la gente se integre, vamos a ver las líneas, vamos a hacerlo bien interactivo, porque es un tema muy interesante que tiene muchas muchas dudas, muchas dudas y muchas aristas y la gente no sabe cómo cómo cuidarse y cómo protegerse del sol, que es tan rico, que es tan divino, pero que al igual también tiene sus consecuencias. Así es, el tema de la campaña de la Sociedad Dominicana de Dermatología está bastante acertado, de no te pases con el sol, yo creo que todo, todo lo que se hace en exceso está de más, y es lo que realmente nos causa bastante daño. Entonces, yo traigo algunas preguntas que me gustaría exponer aquí, como las cosas que el paciente tiene duda al respecto de, por ejemplo, la diferencia entre un filtro físico, químico, quiénes lo deben de utilizar, filtros con pigmento, que no se ha hablado antes, por qué usarlo, en qué tipo de pacientes los podemos usar, qué tipo de piel es el más propenso a tener cáncer de piel, por ende debe de usar fotoprotección, ya sea por filtros químicos o físicos, o ropa protectora solar, voy a hablar de eso, porque, evidentemente, todos lo debemos usar, pero hay fototipos de piel, o tipos de piel más claros, que son más sensibles a ese daño solar. ¿Cuál es la hora ideal para tomar el sol, o cuál es la hora ideal para evitarlo por completo? Bien, ¿a qué edad los niños deben de comenzar a utilizar protector solar? ¿Y por qué no debe de utilizarse a una edad más temprana de esa? O sea, todas esas preguntas las vamos a desarrollar, entre otras preguntas que ustedes me tengan a mí para desarrollarlas. Bien. Ok. O sea, que yo lo que quiero es que todos queden claros de cómo fotoprotegerse, y cuáles son los efectos de no fotoprotegerse durante toda la vida. Claro. Bien. Entonces, vamos a empezar por cuál es la diferencia entre un filtro físico y un filtro químico. Los filtros químicos, pues, son sustancias que lo que van a hacer es que van a atrapar esa radiación UV, ya sea UVA, UVB, y la van a transformar en calor. Bien, la van a dispersar. Los físicos funcionan como pantallas. Bien, como micropartículas, como pantallas, que van a bloquear esa entrada de esa radiación a la piel. Entonces, ¿cuál es el filtro, el factor de protección solar mínimo que debe utilizar una persona? Realmente es 30. Bien. O el SPF, para que me entiendan. Ustedes lo ven ahí en los filtros escritos delante. Mínimo es un 30. Ahora, si usted es una paciente o un paciente que hace deportes al aire libre, pues entonces, además de ese 30, debe de aumentarse a por lo menos un 50 y cambiarlo por filtros resistentes o muy resistentes al agua. Eso también son resistentes al sudor. No necesariamente tiene que bañarse, estar nadando. Bien. Entonces, ¿cuál es la frecuencia adecuada para reaplicarse el filtro solar? Lo ideal es que sea cada dos horas. El paciente me grita, ¿cómo cada dos horas? ¿Y cómo va a ser? Pero yo no tengo tiempo para aplicarlo cada dos horas. Bueno, y las mujeres, por ejemplo, que nos ponemos unos polvitos con maquillaje, que el colorete. Sí, pero no se te quita. Yo lo he hecho y yo me maquillo, me pongo mi protector solar y no se me quita. Quizás si se me quita un poco, bueno, pues me retoca un poquito el polvo y listo, y un poquito de colorete, pero los ojos, yo no me lo aplico en los ojos, no se me va a ir. Bien, el maquillaje no se va por completo. Entonces, es más el beneficio de aplicarlo en ese periodo de tiempo. Si usted lo usa una vez al día, usted tiene dos horas de protección. No es todo el día. Ok. Hay como un mal entendido en eso. El filtro solar hay que aplicarlo cada dos horas. Es verdad que uno trabaja, a veces se le olvida, está ocupado, tiene las manos sucias, bueno, pero si usted se lo, si yo le le propongo cada dos horas y se lo pone cada tres o cuatro horas, como quiera, está haciendo buen trabajo. O sea, no se lo deje de aplicar. Bien, ya sea tres veces al día o cuatro, como quiera ayuda. Si son cuatro veces al día, bueno, pues tiene ocho horas. Bien. Claro. Entonces, no está de más. ¿Cuántas horas de luz tenemos al día? Si usted se bloquea ocho, está bastante bien. Bastante. Entonces, otra cosa, en la noche, Raiza, los pacientes que trabajan en oficinas. Esos muchachos que trabajan en esos call centers hasta las once de la noche, que no usan nada de protección y se le va poniendo la cara oscura. Es por eso, ¿verdad, doctora? Claro. Llegan muchísimos ya con la cara un poquito manchada. Comienza como ese oscurecimiento en áreas centrofaciales, que inclusive vienen. Yo vengo porque me he oscurecido, no sé por qué. Es que yo trabajo en una oficina, no sé por qué estoy prieto. Exactamente. Bueno, esa es la razón, porque usted trabaja en una oficina con una luz arriba, una pantalla de frente y muchas veces hasta el ventanal del lado también entra luz. Claro. Todo eso es luz. No solamente es el sol, es que todo lo que sea luz visible también es dañino para usted. A usted lo va a fotoenvejecer. Bien, ahí vamos a tener los signos de envejecimiento acumulativos, que se lo voy a explicar para que me entiendan. Los signos de envejecimiento por fotoenvejecimiento son los siguientes. En pacientes con test más clara, vamos a ver arruguitas finas, piel grisácea, hiperlaxitud de la piel, vamos a ver una piel fina, poros dilatados. En pacientes ya más oscuros, bueno, pues vamos a ver surcos más profundos, aunque las arruguitas finas en estos pacientes, pues no necesariamente las vamos a ver a temprana edad. Bien, dígase a los 40, para que me entiendan. Vamos a ver también piel grisácea, poros dilatados y una piel como gruesa, que se nota como que está engrosada por áreas. También podemos tener lesiones superficiales de la piel, como queratosis seborreicas, bien, que son esas verruguitas y que los pacientes describen, pero yo tengo como verrugas que me la han quitado en la consulta y desaparecen, pero vuelven y me salen otras. Pues sí, también, además de una predisposición genética, también a padecerlas, pues también usted puede adquirir algunas por el daño solar acumulado que usted tiene. Bien, y recordar que el daño solar inicia desde que usted nace hasta la edad que tiene. Es el daño solar acumulado. Hay pacientes que me dicen a mí, Raiza, bueno, pero es que yo no tomo sol, y yo le digo, bueno, pero usted no toma sol en los últimos dos años. En algún momento tomé sol, o sea, en mi adolescencia practiqué deporte, bolivoré en el colegio, no me ponía protección solar. Exactamente. Calcúlese todo eso. Todas las playas que me di, los bonches que me di cuando tenía 13, 14, 15, 16. Cuando me ponía aceite en la playa y me viraba de un lado y de otro, todo eso es radiación acumulada. Como un pescado, tú te pones y mezclabas refresco de cola con aceite, eso y lo demás, para coger color, entonces todo eso se acumula. Aceite de zanahoria que era súper. De zanahoria que era amarillo. Sí, que era amarillito, entonces tú te ponías de ese mismo color, todo eso yo lo viví. Yo no me exponía, pero yo lo veía. Ya. Bien, porque yo soy bronceada, entonces no lo necesité. Pero todo eso es daño. Yo veía a la gente que se lo hacía, yo nunca me lo hice, porque realmente a mí no me gusta mucho el sol, pero bueno, yo lo veía y la gente decía, no sé cómo lo pueden aguantar, tostarse como un pan. Pero ahora no podemos lograr, Raiza, también. Venden unos bronceadores tipo crema que ya están. Hay unos aceites chulísimos que venden y crema que tú te la pones y tú ves que tú acabas de venir de la playa. Claro, entonces no es necesario envejecer por el sol si hay eso. Bueno, y además también las artistas, las estrellas de cine, usted la ve con unos colores espectaculares y es que usan unos bronceados artificiales momentáneos también y maquillajes que le dan esos esos tan espectaculares a los J-Lo y muchísima gente de esa naturaleza que anda. Y se ve precioso. Y se ven espectaculares, se ven así con ese glow, ese brillo, y tú dices, wow, qué solazo tomaron. Claro, pero no, pero no son tontas. Sí, no son, sí. Ellas no fotoenvejecen. Sí, no, ellos no cogen sol, ellos se maquillan. Y usted cree, y usted cree que están tontadas del sol. Claro, pero eso es una falsa creencia, no. Entonces vamos a los que somos, los que son bastante claros de piel, yo sé que le molesta, tener una piel que muchas veces me lo, o sea, me lo expresan de que yo tengo una piel transparente, doctora, ¿cómo lo hago? Sí, sí, sí. Bueno, eso es una manera de hacerlo. Hágalo con conciencia de que si no usted, el que tiene la piel, como me dicen muchas veces, transparente, bueno, pues te va a fotoenvejecer y va, tiene riesgo de adquirir cáncer de piel. Sí, sí. Mucho más que otros. No es que los que somos de fototipos o de color de piel más oscuros no tengamos cáncer de piel, pero es menos probable que uno que tenga. El riesgo es menos. El riesgo es menor. Las posibilidades disminuyen. Sí, he visto muchísimo, pero es menor la posibilidad. Y siquiera se va a encontrar de